bueno pues muchachones estamos en otro vídeo acá conociendo nuevamente un caso nuevo ya casi nos tiramos porque no lo habíamos encontrado por una embarazada pero es que ella está embarazada no han visto a ninguna embarazada un montón andamos huyendo de la música pues sí entonces aquí tenemos a doña estefanía hola doña estefanía cómo está usted para todos los suscriptores queremos agregar de que ella pues se acercó a pedirnos ayuda está pasando por un proceso muy difícil de la vida en su persona cuéntenos cómo está su historia doña estefanía me imagino que ha de estar un poquito dura va cuéntenos aquí a detalle pues para empezar dijo yo los busqué a ustedes pues porque la situación en la que me encuentro con mis dos niños y el embarazo que estoy esperando ahorita la verdad que mi compañero de hogar me abandonó ya casi tres meses y no hay razón de él hasta siquiera una llamada o algo para decir que va a mandar aunque sea lo que es el que comer de los niños en el estado en el estado en el que estoy he estado enferma por el embarazo mi mamá que me ha aquí me tiene dijo porque ella nunca me ha abandonado pero ella también no tiene la posibilidad para ayudarme ella me dice recurramos a algunos muchachos me dice para que tal vez ellos te pueden apoyar en el sentido de que estás embarazada ahorita y por los niños me dice ella para que si que ellos te pudieran ayudar en lo que es su alimentación o su vestuario realmente no tengo la posibilidad ahorita y yo pues en vista de que él no no llama ni nada pues a mí me dicen las personas van a acudir a un juzgado para que él por medio de él o sea que ahorita su ex esposo podríamos decir va no no le pasa ningún gasto ninguna manutención le llaman va y usted no le ha avisado o algo pues yo lo he tratado de localizar pero a mí me dice el papá de él pues me dice que ni él sabe dónde está a la hora se encuentra entonces y qué pasó con su esposo por infidelidad así así fue con mis pequeños no no vivía aquí porque yo acabo de venir a vivir casi un mes de que mi mamá me recogió aquí porque él era guardián en una casa lejos de aquí en donde vivía anteriormente en un lugar que una aldea que le llaman Bolivia aquí abajo de Tiquizate y pues en vista de que él no apareció durante 15 días ellos me fueron a traer va y me trajeron para acá porque no me podían dejar sola también allá donde yo me encontraba con mis niños sí pues me dieron en dónde estar aquí o sea que a él a usted la dejó abandonada sí así es y ya no regresó a la casa o cómo ya no regresó a la casa y hasta el día de hoy yo no he subido dónde estaba o sea que solo se fue se fue no dijo nada pero ni a mis pequeños le dijo adiós ¿quiénes son sus hijos? ellos dos hola 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 miranda pelón igual que yo ¿cómo estás? estoy bien eso y ella es su hija sí ¿cómo se llama? Heidi Heidi ella es Heidi ella es Heidi y él es Darwin 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 mucho gusto Darwin se mira chilero tu corte solo quiere una arrefinadita sí porque aquí lo tiene más cortito ajá más grande sí pero le queda bien el corte así rapadito sí le queda bien lo va a llevar ahí donde yo me corto el pelo sí le van a acabar aquí la entradita ajá ajá ¿quieres cortarte el cabello? sí ajá es que a él no se lo cortaron bien bien pero sí le queda bien chilero el corte así rapado ah pues qué situación tan difícil la suya doña Estefanía sí yo por eso he acudido a ustedes para que para ver si y cómo se enteró que su ex esposo se fue con otra le fui bien ajá sí por medio de llamadas y mensajes que yo le descubrí en su teléfono oh no fue una noche como una de la madrugada ajá y usted discutimos ajá quebró el teléfono y para el amanecer como a las 5 de la mañana agarropando el papá que no vivía tanto tirado ¿verdad? ya como eso a las 7 y media a 8 de la mañana solo llegó el papá a decirme que si yo quería podía seguir viviendo ahí si no podía buscar a mi familia porque yo nunca más iba a volver el papá le iba a decir o sea que le dio razón al papá o sea que se iba a ir y el papá en un momento él me dijo mira platiquemos o algo nada ni por los niños solo se fue así cuando él me vino a decir mi suegro me vino a decir eso yo le dije ya dónde está él y me dijo es la última vez que sabe de él porque él se va y nunca más lo va a volver a ver ni los niños me dijo él verdad y yo le dije a dónde está él ya se va cuando yo lo vi que él pasó por una calle así enfrente verdad y fue la última vez que lo vi hasta ahorita ya casi tres meses de que no hay razón de él no hay razón de él he hablado con mi suegro yo le he llamado porque por la mensualidad de ellos o la manutención algo para ellos pero él me dice que ni siquiera el que es el papá sabe dónde está y por eso no le quieren dar razón más que todo porque por lo que usted dice saben saben dónde están va pero no me quieren decir verdad entonces yo por eso he acudido a ustedes para que si ustedes me pudieran echar la mano dijo con mis niños y en el sentido de que yo si lo quisiera pasar al juzgado porque ellos tienen el apellido de él y quisiera sea que lo quiere demandar para que le pase el gasto a los niños porque en el estado en el que estoy y ya para ahorita la primera semana de enero estoy yo que me toca el tercer parto verdad y como han sido con cesáreas con cesáreas y ya este sería el último el último pues pero para todo eso se necesitan recursos verdad y es lo que yo no tengo ahorita entonces amigos pues casi va a ser mamá por tercera vez entonces se sale la primera semana de enero como entre de cinco semanas más o menos entre de cinco semanas para que llegue enero tiene que pasar diciembre ajá entonces si pues para que llegue enero tiene que pasar diciembre ajá entonces y aquí está con la mamá con la mamá no tiene muchas posibilidades verdad de mantenerla ella verdad entonces es por eso que está acudiendo a nosotros para ver si algún suscriptor pues le desea apoyar ok así es que difícil entonces pues y como el estado que ella está también de la embaraza está embarazada no puede trabajar lamentablemente el marido la abandonó por otra se puede decir dejando en la calle a su esposa a sus hijos literalmente porque no tiene donde vivir va usted así es no tengo donde vivir ni terrenito nada nada mi mamá le salió esta vivienda aquí verdad por ayuda ajá mi mamá y también la tenemos enferma ya casi ahorita durante quince días ya lleva casi seis veces que ha vomitado sangre ah la verdad está enferma mi otra hermana la que nos apoya pues ella es mamá de dos gemelas y un niño varón pero ella con lo que sostiene este hogar es una venta de tortillas ajá eso es lo que ella sostiene este hogar y esta familia y mi mamá que me apoya verdad pero no está en la condición también porque la tenemos enferma pero por las posibilidades del dinero pues no hemos podido llevarla con doctor o algo así verdad sí y acá me estaba comentando la doñita de que ella se mantiene con una pensión que le dan soy pensionada de Lixi ajá no le comenté son doscientos siete que tal es los que me dan mensual doscientos siete sí ese es lo que me da Lixi ajá eso es lo que le da Lixi y por qué le da eso por yo soy viuda ah usted es viuda soy viuda como quien dice mi mamá ajá siempre le pasa una monta mmm y doscientos de exhalito le dan a usted doscientos de exhalito al mes bien pero yo tengo mi mente y mi corazón yo no voy a abandonar a mi hija porque que puede hacer ella con los dos niños ya el estado en que está yo solo le clamo a nuestro señor jesucristo que sea el verdad que manifieste su poder porque es una mujer que está entregada a las cosas de Dios y oh es cristiana amén que bueno que alegre entonces que hay que pedirle a Dios va usted la bendición que nos puede ayudar a salir de esta situación en la que ustedes se encuentran pues entonces amigos suscriptores les pedimos ahí su aporte su apoyo económico verdad para poder cubrir aquí las necesidades de esta familia principalmente de doña Estefanía y como se llama usted doñita leonarda leonarda doña leonarda ok viuda viuda ajá la verdad la verdad es que si se ve bastante la necesidad ahí pues que Dios toque corazón es verdad y que nos puedan apoyar en este nuevo caso que hoy estamos presentando así es así es entonces pues así fue como como pasaron las cosas aquí doña Estefanía así es así es así es por eso he acudido a ustedes porque algún suscriptor o algo desea apoyarme en la situación en la que yo me encuentro con mis niños acá con mi mamá pues yo se lo agradezco de corazón y le pido a Dios porque soy cristiana estoy entregada a Dios ya más de dos años de estar buscando de él y yo sé que él no me ha abandonado y no lo va a hacer porque él ha prometido estar conmigo y yo les pido en el nombre de Dios que toque corazones que alguien me si me pueden apoyar pues yo se los agradezco aunque yo no los conozca ustedes no me conozcan a mí yo les agradezco de corazón a los que me puedan apoyar en el sentido que puedan hacerlo yo no los voy a obligar sino que sea Dios quien toque sus corazones ok así es entonces ahí estamos fue creo de que ya lo hemos dicho todo como pasaron las cosas y en la situación que se encuentra esta familia estamos en el jabalí y seguimos en el jabalí verdad entonces ahí está Tilly no sé si quieres agregar algo en este video pues bien verdad ahí si Dios logra tocar corazones verdad algún suscriptor le apoyara como dijo su humildad con despensas o con sus centavitos verdad ahí que Dios se lo bendiga verdad y que le multiplique por si Dios le logra tocar su corazón verdad primeramente Dios verdad porque todos lo hacemos con 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 fe verdad porque llevándole contenido a los suscriptores también verdad y de ahí mostrándole este nuevo caso que le estamos presentando verdad y de ahí que si quisieran apoyar pues bienvenida sea su ayuda ok nos vemos en un próximo video entonces